Sí, lamentablemente nos lastimaron como pensábamos, un equipo que apostó a eso y le dio sus réditos. En el primer tiempo no pudimos concretar y lamentablemente se nos fue el partido del segundo tiempo, después las expulsiones inexplicables y bueno, nos tocó perder. ¿Es justa la derrota del equipo? Sí, sí, sí creo que es justa. Cuando vos no aprovechás lo que tenés y el rival aprovecha las falencias que vos tenés, te toca perder. Omar, en los clásicos hay que preguntarlo inevitablemente, ¿cómo está usted? ¿Tiene fuerza para continuar en el cargo? Sí, por ahora sí, después que llegue a Rosario te digo. Omar, ¿sabés que recién Bausa nos decía que sos muy capaz, que tenés mucha capacidad para seguir adelante y para salir de este momento? Hay que trabajar, sí, daremos lo mejor, pero no jugamos, los pibes se tienen que sentir más importantes. Omar, recién decías que las expulsiones fueron raras, justificables, ¿por qué creen que pasó? ¿Por los goles, por la bronca de perder un clásico? Por lo que sea, no te podés quedar con uno menos. ¿Pero trabajo hay en ustedes? ¿Por qué trabajás? Siempre, siempre trabajo. Omar, Omar, apóstate por la experiencia, Omar, apóstate por la experiencia, jugó paredes por Gallegari y se fue expulsado, el capitán también, ¿falló tal vez de esa parte? No sé si falló, creo que el equipo no estuvo mal, no aprovechamos y nos ganaron bien con las armas lícitas que tuvo el tío. Omar, recién, ¿cuántas años cuando llegue a Rosario o vemos? ¿Te vas a reunir con los dirigentes? No, 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 ahora vamos a concentrar y a preparar el partido racista. ¿Hablaste con los dirigentes recién? ¿Hablaste con los dirigentes recién? ¿Cruzaron alguna palabra? ¿Vos tenés ganas de seguir? ¿Y cómo no? ¿De la carrera recién al ambiente, Omar? Vemos la respuesta y... ¿Por qué? ¿Por ahora? ¿A qué condicionas ese?